Voy a citar al propio Papa Francisco en lo que ha dicho esta mañana. Yo estoy de acuerdo con él, es un pecador que trata de hacer el bien, oye, y como todos, ¿no? Que igual no lo está logrando. En segundo lugar, me ha sorprendido enormemente la poca mención a los cristianos y el cristianismo en toda la entrevista. Es absolutamente sorprendente. Y con respecto, ha habido una fase en la que ha hablado de la inmigración y ha dicho cosas que tenían sentido, o sea, el Papa. Ha dicho que no podemos tener una inmigración descontrolada, que hay que integrar, otra cosa es integrar a toda costa, que hay que hacer el esfuerzo de integrar, y qué mejor esfuerzo de integrar que, por ejemplo, si hay cristianos en Afganistán, que sean los que vengan. Y si hay musulmanes, sean chiíes o suníes que quieren huir de una civilización, vamos a decir, islámica, pues que sigan en una civilización islámica, que es lo que han escogido. Si el 90% de los afganos, 80-90%, depende si es Peor Research o es otra compañía, están a favor de la aplicación de la leixaría, que se vayan a donde hay leixaría. No vengan a meternos la leixaría en España o en Europa. Yo creo que el Papa ha pecado, probablemente, de hablar demasiado, de una teoría demasiado grande, y le ha faltado bajar a la realidad de los cristianos, que al final son nuestros hermanos y están abandonados. Pero, sobre todo, a la realidad, ha dicho una cosa que a mí me ha dejado sorprendido, lo puedo decir, ha hablado de llenar los lugares vaciados, los pueblos que se vacían en Italia, le escucho hasta mañana, hablo de memoria que le escucho hasta mañana, luego he tenido mucho día largo, y llenarlo con inmigrantes. No ha hablado una llamada, ha hablado, pero, sin embargo, si ha mencionado el tema del ocaso demográfico o la muerte demográfica, yo siempre digo en esto de la demografía, siempre digo una cosa, si en España hubiera bajas tasas de lectura y alguien propusiera traer lectores, le diríamos que está loco, ¿verdad? Bueno, pues si en España hay bajas tasas, en Occidente hay bajas tasas de natalidad, no importemos natalidad, hagamos que la gente desarrolle la natalidad, igual que les desarrollaremos, intentaríamos desarrollar la lectura, ¿verdad? Pues con ese símil, yo creo que lo he dejado claro, pero creo que está imbuido de muchos elementos de una simpatía a determinadas ideologías, él dice que están mal las ideologías, y él debe determinadas ideologías, y en lo demás pues ha estado bastante jesuítico, la verdad, así que bueno, yo también, y si el Papa dice que él es un pecador intentando hacer el bien, pues los demás también somos pecadores, y hacemos el bien un poquito cada uno en donde puede. ¡Gracias!